Bueno amigos, amigos, aquí detrás de mí es donde se encuentra este edificio que se desplomó. Precisamente aquí tengo una muchacha que ha venido a orar, a rezar. Cuéntame, ¿cómo te sientes de estar acá y por qué es tan importante también la oración? Esto que tú me comentabas. Yo creo en Dios, en el Dios de Abraham, en el Dios de Moisés, en el Dios de ese pueblo de Israel que es poderoso, que obra milagros. Si hay sobrevivientes, aunque las vidas van pasando, hay poca esperanza, si hay sobrevivientes, que sea él guiando a sus personas del rescue para que lleguen y que las personas que están debajo, no me puedo imaginar lo que pueden estar sufriendo debajo, como ser enterrado vivo. Por eso me duele tanto que están sufriendo, si hay algún sobreviviente que les dé el consuelo y que les dé la fuerza para llegar. Pero sobre todo aquí, para mí en este momento hay un cementerio, 159 almas, como te decía, que espero que los cadáveres puedan ser recuperados y sus familias a través de una cristiana sepultura puedan llevar ese duelo, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas aquí. Me decías, y perdón que te interrumpa, me decías que habías participado también en la ayuda, dándole un poco de ayuda emocional a todos estos familiares de las personas en el City Hall de acá. Pues el primer día después del trabajo sí fui al City Hall donde las donaciones, realmente los familiares había mucho dolor ahí, hay gente adiestrada para eso, no se puede, pues había mucho dolor, había que respetar, pero había gente que les pueden dar consejería espiritual y todo. Lo único que yo pude dentro de lo que yo puedo es ofrecerles una comida, estuvimos ahí recibiendo las donaciones, bebidas, porque fue un día muy intenso, esperando noticias de las autoridades, de qué pasaba con sus familiares, mucho dolor, mucho dolor allá, entonces voy a ir más rato a ver en qué puedo ayudar, pero ahorita para mí es importante que las almas lleguen al reino de Dios, que Dios cumpla su propósito siempre con las personas que creyeron en Él, que creen en Él, de una vida eterna. Gracias, gracias, muchas gracias por sus palabras. Que me hayan sufrido. Amén. Como pueden ver mis amigos, muchos han venido ya por esta tarde para un poco estar acá. Su amigo Dario Fernández.